¿Qué voy a cantar ahora? El papelito que tengo aquí. Ah, ok. Ahorita hay una canción bien chévere, que es mi nuevo disco. El disco se llama Mírame, y la canción se llama Ganar o Perder. Y es como en la vida, en la vida no siempre se puede salir ganador de todo, en tu trabajo, en el amor. Siempre tenemos, hay momentos en que perdemos, pero yo creo que eso es muy importante, que esos momentos existan, porque entonces nos da tanta fuerza y tanta energía para seguir luchando y para tratar de que lo que venga después de ese momento sea pura ganancia y puras cosas buenas. Así que, esta canción es Hablando del Amor, se llama Ganar o Perder. Como todas mis canciones hablamos del amor, pero vamos entonces. ¡Maestro! Me tienes que escuchar No vale aconsejar Amiga, yo lo sé Me equivoqué Es tarde para mí Lo tengo que admitir Amiga, sin su amor No te vi Puedo fingir Puedo fingir No me importa Lo quiero amar Pero amor es un juego Que me puede ganar Lo que te ves Puedo aguantar Puedo aguantar Puedo aguantar O tu amor Me podré curar El amor es un juego Que te puede ganar o perder Ganar o perder Lo que te ves Te puede lastimar Me puede abandonar Me puede lastimar Pero qué voy a hacer, me enamoré, puedo vivir, puedo vivir, no me importa, no quiero amar, pero ahora es un juego que puede ganar o perder. Puedo aguantar, me enamoré, puedo vivir, no quiero amar, pero ahora es un juego que puede ganar o perder, ganar o perder. Puedo vivir, no me importa, no quiero amar, pero ahora es un juego que puede ganar o perder. Puedo aguantar, me enamoré, puedo vivir, no quiero amar, pero ahora es un juego que puede ganar o perder. Puedo aguantar, me enamoré, puedo vivir, no me importa, no quiero amar, pero ahora es un juego que puede ganar o perder. Uno tiene talento, entonces la gente se cansa de ver a alguien solamente por su físico. Uno tiene que tener algo más para dejar y yo tengo talento, así que ahora es que hay María Conchich para rato.